Algunos temas fueron trascendentales, por ejemplo el acuerdo para que se gire al municipio de Urrao los recursos por 1.208 millones de pesos, con destino a terminar las obras del frigorífico de esta localidad, además de agilizar el proceso de dotación de la escuela Cacique Tone. Hemos creado que la planta de sacrificio se le volverán a entregar 1.200 millones de pesos al municipio para que la termine y sea de carácter nacional. Darle solución definitiva, no solamente a la problemática de Urrao en cuanto a la parte de carne se refiere, sino a los municipios de Betulia, el corregimiento de Altamira, municipio de Caicedo, Anzá y obviamente a futuro Concordia y esos que deberían matar en el municipio Urrao. Se abordaron temas de interés en materia de infraestructura vial terciaria, por ejemplo abrir vías de comunicación hacia veredas apartadas, medio ambiente, educación, la participación de las mujeres, el sector agropecuario, postconflicto y minería informal de oro. Con el ejército y con otros actores podamos hacer unas carreteras que nos permitan conectar a los campesinos que hoy se demoran dos o tres días para bajar a las zonas urbanas. Igualmente hemos acordado que vamos a recuperar 113 escuelas rurales, mantenimiento y adecuar la piel en el municipio. Han dicho que ya los proyectos para pavimentación de 10 kilómetros de Jaiperacia, la vía de la Encarnación, donde se favorecen 57, 60 veredas de las 103 existentes, está cada vez más cerca de su aprobación. Debemos hacer algo para que el municipio de Urrao quede en el futuro incluido en esos programas de priorización del postconflicto. Quedaron algunos compromisos importantes por parte del gobernador ante algunas iniciativas, entre ellas que el páramo de Frontino o del Sol se convierta en zona especial de reserva, para así conservar la biodiversidad que caracteriza a Urrao.